Alcalde de Nueva York advierte sobre la migración ilegal y su impacto en la ciudad. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha lanzado una advertencia contundente sobre el creciente problema de la migración ilegal, afirmando que destruirá la ciudad. En un evento reciente, Adams expresó su preocupación por la magnitud de la situación que ha llevado a la llegada de un gran número de migrantes. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final. No veo un final para esto, declaró Adams. Subrayó el impacto devastador en la economía de la ciudad al tener que albergar y atender a estos migrantes. El alcalde enfatizó que este problema afectará a todos en la ciudad. Lo dije el año pasado, cuando teníamos 15.000 migrantes, y lo digo ahora con 110.000, subrayó. Esta oleada de migración está generando una presión significativa en la infraestructura y los recursos de la ciudad. Representantes del Partido Republicano elogiaron a Adams por su franqueza sobre la crisis migratoria y aprovecharon para destacar la postura de su partido en contra de la migración ilegal. También criticaron a la Casa Blanca por no abordar adecuadamente esta cuestión. La situación ha llevado a múltiples rondas de recortes presupuestarios en las agencias de la ciudad. Por el momento, el impacto en los servicios públicos ha sido limitado, ya que la mayoría de los fondos provienen de reajustes en el gasto público. Sin embargo, Adams advierte que la ciudad que conocemos está en peligro de desaparecer.